Yo no puedo esperar Él se pone muy necio Porque el jueves me pierdo Y no me ha de encontrar Jueves de la iris Con botellas de tequila En la barra bien prendida Me la paso a todo dar Jueves de la iris De cristiar con mis amigas Con los grandes pa' las niñas Que se están portando mal Ay amor, ¿y qué tanto es poquita? Jueves de la iris chica Hoy es viernes de cruda Pero es cruda moral Pues te dije mentiras Pa' poderme zafar En el fin de semana Yo me lo sé ganar Llegué el lunes de nuevo Tengo tres días completos Pa' hacer un nuevo plan Jueves de la iris Con botellas de tequila En la barra bien prendida Me la paso a todo dar Jueves de la iris Con confiar con mis amigas Con los grandes pa' las niñas Que se están portando mal Y ya sabes, eh El jueves de la iris El jueves ni le busques Jueves de la iris Con botellas de tequila En la barra bien prendida Me la paso a todo dar Jueves de la iris De cristiar con mis amigas Con los grandes pa' las niñas Que se están portando mal Y ya saben, chicas Nos vemos el jueves Música